¿Cómo será? ¿Cómo será mi tristeza, cómo será mi tristeza, si yo logro llegar a siar? Cuando mis manos no puedan, cuando mis manos no puedan, limpiarlelo a un caballo. Como daño una silla, tampoco sacude un falso, quizás ni ponerle el freno, ni mucho menos montarlo. Ese es el peor castigo que me podrán dar los años. Porque yo toda la vida se le he dedicado al llano, y al ver que no puedo hacer, lo quise cuando chapalo. Los pocos días que me quede, los iría a pasar este caso. No volveré a torear un toro, no volveré a torear un toro, ni a cruzar un río nadando. Tampoco ordeña una vaca, tampoco ordeña una vaca, ni a paginar en el barro. No vuelva ninguna toca, ni a marcar un orejano, ni tal vez ni sume un lazo en un matrán tal quemado. Ni a sacar una tarea, con los soles de verano. No volvería a amanecer al pie de un arpa cantando, entre palos de aguardiente, con una muchacha al lado. Pregando el verso latino con complejos de veteranos. Coño de la guarapana, uno de los dos, familia. Coño de la guarapana, uno de los dos, familia. ¿Qué es lo que suyo? Tampoco ordeña. Coño de la guarapana, uno de los dos, familia. ¿Qué es lo que suyo? No vuelvo a encontrar una manga luciendo un viejo caballo Ni volveré a saborear la dulzura de unos labios Que después de una coleada eran el mejor regalo No vuelvo a encontrar una gallera ni podía volar un gallo Ni en una mesa de juegos hacer correr un par de dados Ni a pelear como se hacía solo pa' pulir un paisaje No volveré a trasnochar, no volveré a trasnochar la gente del vecindario Yo que sé a las noches días, yo que sé a las noches días por esos caminos largos Y donde me amanecía mantenía el mismo entusiasmo Yo que eché mil travesías sin necesidad de bachiano Siempre dejando en mi vida muchos retoños sembrados Que con el tiempo daba la misma sombra de este árbol Y al pensar en lo que yo fui y al ver que seré de anciano Me pondrán en mi fundo vida tranquila Por allá en el casanare Sentado en una silleta A la orilla del corral a ver pa' arriba y pa' va